Que nos falta una tuerca Nomás porque defendemos Nuestra manera de ser Pero, pero no No Que nadie te diga Que tú y yo Estamos locas Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a rasgar Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un recorte No oigo nada, no oigo nada Y corro en la ventana Pero del punto piso El que salta se manda Me pongo violenta y en tu adorno de casa No estoy loca, no estoy loca No estoy loca, no lo estoy Doctor psiquiatra Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi interesa Y no voy a un dolor de casa No estoy loca, no lo estoy loca Ya no me miren, ya no me miren Ya no me miren más las piernas! No, 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 no! ¡Sino! Estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo Lo que le pasa, primero que me vaya y después que me salga Cuatro paredes, tristes, tristes, que me enamora Tanto estoy loca, no estoy loca, no estoy loca ¡Toma! ¡Oh! Doctor psiquiatra Quiero me siga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero me colgar en la cuenta Doctor psiquiatra Quiero me fin, quiero me fin, quiero me fin de más Porcigarra Ya no me diga tontería Porcigarra Quiero vivir mi propia vida Porcigarra Ya no me bajaré la cuenta Porcigarra Ya no me pide más los tiempos No, 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 no Porcigarra Ya no me diga tontería Porcigarra Quiero vivir mi propia vida Porcigarra Ya no enfocaré la cuenta Los pillows y te aura Ya no ven mi, Ya no ven mi Ya no ven mi tenemos los piernas Oh No 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 Los pillows y te aura Ya no ven미 Ya no ven mi, Ya no venmi Ya no ven mi, Ya no ven mi No estoy loco